Música ¿Por qué tenemos el gusto y el placer de estar aquí reunidos en este momento en la Punta Vigini en San Clemente? Soy Tarcicio Vallejo, coordinador de la pastoral de la institución Fe y Alegría, que es un movimiento de educación popular y promoción social, obra social de la Compañía de Jesús, que atiende en el Ecuador a 74 centros educativos en lugares vulnerables y de pocos recursos. Música Atendemos un movimiento de jóvenes, un movimiento de liderazgo juvenil, CEFA, donde los chicos aprenden a liderar, aprenden haciendo, aprenden experimentando. Música Los que dirigen son los jóvenes, jóvenes que forman a jóvenes. Música Nació gracias al diálogo, gracias a los sueños y horizontes de dos personas extraordinarias. Música Por un lado, un padre jesuita José María Velas, y por el otro lado, un albañil, su espada, su esposa, Patricia, sus siete hijos, Música Que se unen para buscar transformar el mundo. Música El padre jesuita buscaba educar, buscaba a través de cuestiones religiosas, doctrinales, a la gente pobre, cuando se encontró que los niños no sabían ni leer ni escribir. Música Música Y buscó en vez de dedicarles el tiempo dándoles catecismo, enseñándoles catequesis, buscó enseñarles, darles una educación a los niños. Música Y se encontró con este albañil, generoso. Música Un hombre pobre que le dijo al padre, te entrego mi casa para que aquí hagas la primera escuela. Música 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 Si aquí viven siete hijos míos, pueden vivir cien niños. Música Y entregó su casa, y donó su casa, para que sea posible fe y alegría. Ahí nace fe y alegría. Música 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 En la búsqueda de espacios naturales, para que los chicos vivan experiencias significativas, de aprendizajes significativos, para que los chicos encuentren en estas experiencias de campamentos, elementos que les permitan salir de las drogas, del sexo mal llevado, de la mala información, de la mala educación. Música Música En esa búsqueda, encontramos este lugar en San Clemente, en las playas de la provincia de Manaví. La comunidad de San Clemente nos han abierto, nos entregaron el espacio, nos ofrecieron el lugar para que nosotros formemos a los jóvenes. La gente de la comunidad está feliz de que vengan jóvenes a formarse aquí, en su tierra. Y son jóvenes que vienen de todo el país, 300 jóvenes que se han movilizado este día desde 14 provincias del Ecuador. Música Los jóvenes hacen autofinanciamiento, durante un año buscan recursos, vendiendo comida, vendiendo pulseras, vendiendo lo que sea, y van juntando el dinero para pagar sus buses, para llegar a los lugares donde se hacen los campamentos. Música Música Han venido viajando 12, 10, 8 horas y aquí están, 300 jóvenes que quieren formarse y quieren compartir su liderazgo. Este es un liderazgo de servicio, es un liderazgo comunitario. Música Donde los jóvenes forman a los jóvenes, con el acompañamiento de adultos bien preparados, adultos éticamente bien ubicados y de adultos formados en una espiritualidad transformadora. Música Música Maravilloso, muchas gracias. ¿Cuál es la visión de vuestra institución de aquí a largo plazo? Fe y Alegría es una institución que busca la transformación del país a través de la educación. Y con ese orgullo de cantar fuerte, increíble que nos representa, que nos muestra tal y como somos, de muchas maneras. Igna del Ecuador ¿Qué es lo que buscamos para el futuro? Jóvenes que sean protagonistas de cambio, que cambien el contexto donde ellos viven. ¿No? Eso es lo que busca Fe y Alegría, a través de una educación abierta, cooperativa, con pedagogías activas, con las inteligencias múltiples, buscamos que los jóvenes de barrios vulnerables puedan tener una educación de calidad. Música Y estas experiencias hacen posible la formación integral de los jóvenes y esa es la calidad, donde se integra a la persona humana y no solamente se les da contenidos, sino se forma al ser humano para transformar el país, la sociedad y la familia. Música Maravilloso. ¿Cuál es el mensaje a los padres de familia del Ecuador? A los padres de familia les digo, confíen en sus hijos. Yo sé que les preocupa que sus hijos dejen la casa, que dejen el cuidado de ellos. Confíen cuando hay experiencias que les pueden ofrecer de calidad. Confíen porque este es el medio por el cual les sacamos del mundo del mal y les ofrecemos la posibilidad de que descubran en ellos mismos las potencialidades de ser líderes, transformadores de su vida, de la sociedad, de su familia. Confíen, confíen, confíen en padres de familia. Busquen espacios donde sus hijos sean formados. No solamente es el internet, no solamente es un celular y no solamente es el colegio. Estas experiencias hacen seres humanos extraordinarios. Música Música